Hola humano, mi nombre es Sherlock Rack, hoy vamos a hablar sobre una de las rivalidades más legendarias en la historia de la ciencia y la tecnología, la disputa entre Nikola Tesla y Thomas Edison. Estos dos genios fueron pioneros en la electricidad y la ingeniería, y su competencia por desarrollar y comercializar nuevas tecnologías ha sido el motivo de fascinación durante décadas. Así que si eres un fanático de los cerebros brillantes tal y como tu amigo mapache, entonces quédate hasta el final. Sin nada más que agregar, ¡comenzamos! Thomas Edison fue un inventor, empresario y científico estadounidense el cual es considerado como uno de los más grandes inventores de la historia, pero su inicio no fue el mejor de todos. Verás, se sabe que tuvo una infancia difícil y debido a eso se vio obligado a tener que abandonar la escuela a una edad temprana, pero aún a pesar de su complicado origen, Edison se convirtió en una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Una de sus invenciones más famosas fue desde luego la bombilla eléctrica, la cual revolucionó la forma en que la humanidad vivía. Y sí, ya lo sé, él no es el único que debe llevarse ese mérito, pero aunque no fue el único inventor de la bombilla, Edison fue el primero en desarrollar un modelo práctico y comercialmente viable que podía iluminar de manera segura y eficiente los hogares y las ciudades. A lo largo de su vida, obtuvo más de mil patentes por sus invenciones. Entre sus muchas contribuciones al mundo de la ciencia y la tecnología se encuentran el fonógrafo, el dispositivo de grabación y reproducción de sonido y el kinetoscopio, básicamente el abuelo del cine para que nos entendamos mejor. También trabajó en el desarrollo de la energía eléctrica, las baterías recargables y muchos otros dispositivos que aún se ven en la sociedad moderna. Un dato curioso es que su mente privilegiada no solo servía para crear chatarra. Edison fue un exitoso empresario que fundó varias compañías, incluyendo General Electric, una de las corporaciones más grandes del mundo. Uno de los aspectos más interesantes de la vida del padre de la bombilla es su proceso de invención. A menudo se le atribuye la famosa cita «El genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración». ¿Realidad o mito? Puedes dejar tu opinión respecto a esta frase en los comentarios. Edison era conocido por su enfoque metódico y su capacidad para trabajar largas horas sin descanso en busca de soluciones a los desafíos que enfrentaba. Su laboratorio en Menlo Park, Nueva Jersey, se convirtió en un centro de innovación donde él y su equipo experimentaron con una amplia variedad de ideas y conceptos, aunque por sorprendente que parezca, su vida estuvo marcada por más fracasos que éxitos. Sus primeros intentos de crear una bombilla eléctrica viable fueron frustrados por numerosos contratiempos y fracasos. Además de sus contribuciones a la ciencia y la tecnología, también fue un defensor del trabajo en equipo y la colaboración. A lo largo de su carrera, trabajó estrechamente con un equipo de talentosos ingenieros, científicos y técnicos que también dejaron huella en sus maravillosos inventos. Además de su trabajo como inventor y empresario, Edison también fue un defensor de la educación y la promoción de la ciencia y la tecnología. Fundó el laboratorio Edison en Nueva Jersey, que se convirtió en un centro de investigación y desarrollo para futuros inventores y científicos. También estableció una serie de becas y programas de apoyo para el avance de la educación en ciencia y tecnología y fue un firme defensor de la educación pública. Su dedicación al avance del conocimiento y su compromiso con el apoyo a una nueva generación de inventores y científicos lo convierten en un modelo a seguir para aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo. Y en la otra esquina del cuadrilátero tenemos a Nikola Tesla. ¡Ja, qué personaje! Él vio el brillo del mundo por primera vez el 10 de julio de 1856 en lo que hoy es Croacia. Tesla fue un genio, inventor y visionario que revolucionó la industria eléctrica y sintió las bases para muchas de las tecnologías que utilizamos en la actualidad. Si bien no es tan conocido como Thomas Edison, su trabajo también ha tenido un impacto colosal en el mundo moderno. Tesla fue un hombre deslumbrante no solo por sus logros científicos, sino también por su peculiar personalidad. Desde joven mostró un talento innato para la ingeniería y la invención y se destacó durante sus estudios en la Universidad Técnica de Graz en Austria. Después de graduarse se mudó a París y empezó a trabajar para la compañía Continental Edison, donde demostró su genio al mejorar los sistemas eléctricos y desarrollar nuevos dispositivos. Sin embargo, la gran noticia de Tesla comenzó cuando dejó Europa y se mudó a los Estados Unidos en 1884. Esta fue una decisión crucial en su vida, ya que le abrió las puertas para realizar sus mayores aportes a la ciencia y la tecnología. Trabajó brevemente con Thomas Edison, pero la relación no resultó ser un éxito. Estos dos tenían personalidades muy diferentes y tenían ideas opuestas sobre la energía eléctrica. Edison prefería el sistema de corriente continua, mientras que Tesla promovía el sistema de corriente alterna, que él consideraba más seguro y eficiente. Finalmente, Tesla recibió el respaldo financiero del empresario George Westinghouse para desarrollar su sistema de corriente alterna. Esto llevó una intensa pero emocionante guerra eléctrica. A pesar de su éxito con la corriente alterna, Tesla no se detuvo ahí. En lugar de centrarse en ganar dinero, se enfocó en el desarrollo de nuevas tecnologías para el beneficio de la humanidad. Su trabajo en la transmisión de energía inalámbrica, el control remoto, la radio y otros inventos revolucionarios lo convirtieron en una figura legendaria en el mundo de la ciencia. Uno de los aspectos más fascinantes de este hombre fue su visión para el futuro. Si bien muchos de sus inventos parecían utópicos en su época, muchos de ellos se han convertido en realidad en la actualidad. De hecho, experimentó con la energía solar y la tecnología inalámbrica de telecomunicaciones, mucho antes de que estas ideas se convirtieran en realidades prácticas. Era casi como si estuviera adelantado a su tiempo. A pesar de su genialidad y a diferencia de su contrincante, Tesla no fue un empresario hábil y con frecuencia tuvo dificultades para comercializar sus inventos y obtener beneficios de ellos. Al igual que Edison, Tesla tuvo sus altibajos y enfrentó la desilusión de ver cómo otros se aprovechaban de su trabajo. A lo largo de su vida, Tesla fue un hombre solitario y excéntrico, pero su dedicación a sus inventos y su pasión por la ciencia lo convirtieron en un verdadero pionero. Era conocido por trabajar largas jornadas en su laboratorio y sin descanso, obsesionándose con sus ideas y experimentos. Si bien ambos científicos destacaron en campos similares, es injusto y simplista intentar compararlos directamente. Ambos eran genios en su propio derecho y sus contribuciones individuales a la ciencia y la tecnología siguen siendo un tema bastante interesante para analizar incluso a día de hoy. Ambos personajes tienen seguidores devotos que defienden sus contribuciones al mundo de la electricidad, pero ¿quién es el favorito del público? En la batalla entre Tesla y Edison parece que el público se inclina hacia el lado del excéntrico genio Tesla. Su aura de misterio y su reputación como un visionario incomprendido han cautivado la imaginación de sus seguidores, quienes lo ven como un revolucionario adelantado a su tiempo. Por otro lado, Edison, aunque admirado por su éxito comercial y sus contribuciones prácticas a la electricidad, carece del mismo nivel de devoción entre el público. A pesar de sus logros, Edison no despierta la misma pasión y admiración que su competidor Tesla. En definitiva, la batalla entre estos dos colosos es más que una simple disputa entre dos genios de la electricidad. Es un choque de visiones y valores que han capturado la imaginación del público durante generaciones. Mi nombre es Sherlock Rack y me despido. No olviden darle like, suscribirse para no perderse ninguno de mis videos, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con sus opiniones y sugerencias. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Los espero en los comentarios y no se olviden de darle a este botón de suscripción. Gracias por formar parte de esta aventura. ¡Hasta la próxima, humanos!